La cultura se trata de pensar en la cultura como un fluido. Pensar lo que pasa entre, sobre y con cada una de las personas que viven esta cultura. Hablar de identificación y diferenciación. Como un único proceso con efectos múltiples. En el que no cabe una sola identidad idealizada o una sola diferencia estereotipada. Incluir pensadores de otros lugares, no solo como un toque exótico. Sino como interlocutores en igualdad. Y que surja algo productivo de la conexión y la interacción. En este sentido, este libro es un relato intercultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!